Es sorprendente que el 73% de las empresas tengan problemas a la hora de reconocer el talento y el 85% de las personas que son contratadas no siempre se sienten muy cómodas en el trabajo que consiguieron. Para hablar de la mejor forma de conseguir el talento, de buscarlo, de encontrarlo, estamos con Santiago Lalinde. Él nos va a hablar de ese tema el día de hoy. Santiago, si no queremos dedicar muchísimo tiempo a revisar un montón de hojas de vida, ¿cuál sería la mejor forma que nosotros podríamos encontrar para identificar el talento para nuestras empresas? Mira, el modelo tradicional de visibilización de talento funciona en que yo lo que hago es enviar 100 hojas de vida y sentarme a rezar para que por favor lean al menos una. Nosotros lo que hicimos fue inventar un draft de talento, un espacio para que las personas en el mundo se puedan exhibir de una manera totalmente nueva. ¿Cierto? Imagina que yo tuviera por lo menos 10 minutos de fama ante cientos de empresas. Yo me pueda presentar con un nuevo modelo y las empresas en tiempo real digan yo quiero a Santiago, a Juana, a Pedro, a Guancho, el que tú quieras. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que esto es súper importante sobre todo para las empresas medianas y pequeñas. Porque nosotros no tenemos gerente de talento humano, ni directora de atracción, ni psicólogos. Nosotros no nos sirven los modelos tradicionales de que nos envíen 100 hojas de vida y empezar a leer una por una. A ver en qué está, sino en tiempo real ver qué son capaces de hacer y decir exactamente yo quiero a esta persona porque se conecta con lo que yo quiero. Eso es. Muy bien, Santiago. Entonces, ¿cómo lograr que las empresas creen procesos de selección que sean experiencias como distintas, lúdicas, divertidas? Se podría crear una experiencia súper positiva si cambiamos la manera en que se presenta. Nosotros lo llamamos un pitch de talento, donde uno conecta a propósito saber hacer la conexión con la comunidad, con la cultura del interior y su rol deseado. Pero al mismo tiempo tratando de trascender ese proceso, porque uno debería aprender a conocer personas. Uno debería de verdad interactuar con ellos, ver conocimiento que ellos están buscando. Uno debería ganar insignias. Uno debería en ese momento, digamos, que vivir una experiencia donde tienen una hoja de vida dinámica que se haya costumbre con el tiempo. Un certificado que cuente una historia y que permita que esto se base todo en meritocracia, en cambiar la manera en que se percibe y se vive. Es totalmente diferente. Bueno, Santiago, entonces, ¿cómo logramos que las empresas aprueben lo que los alumnos han aprendido en la universidad dentro de esos procesos de identificarlos como talento? ¿Cómo se lograría si conectamos todos los proyectos de las clases de las universidades del mundo, los estudiantes, a desafíos reales de las organizaciones? ¿Para qué? Para que se conviertan en propuestas de talento. Esa es la clave. Ahora, imagínense esto. Es como si hubiera un proceso de inducción de las organizaciones que empezaran meses atrás y yo empezara a interactuar con ellas desde que estoy en las clases, mostrando todo mi talento, trabajando en tiempo real, colaborando. Eso es lo que se podría lograr. Y eso cambiaría radicalmente el modelo en el sentido de que se basaría, como les conté, en meritocracia. No importa en qué universidad estudie, no importa cuántos contactos tengo, cuánta rosca. No, lo que importa es que puedas demostrar y con ese proyecto generación de valor real para tu organización, tus habilidades y conocimientos. Santiago, ¿y se podría lograr, por ejemplo, que mientras estas personas están haciendo un proceso de selección, aporten a solucionar problemas del planeta que sean realmente relevantes? Sí, se podría. Todas las personas en procesos de selección del mundo creando propuestas para los problemas del planeta. Es decir, creando ideas, vigilancia estratégica, validaciones y que en otros podamos medir todo ese proceso. Eso cambiaría el modelo de identificar el talento del mundo que se basa en vacantes, donde las empresas comunican es vacantes a desafíos, ¿cierto? Haciendo un cambio súper radical. No importa si la vacante existe o no existe. Si la propuesta es muy buena, la vacante se podría crear. Pero no solamente eso. Tú te podrías conectar radicalmente con la empresa de tus sueños, porque habría muchísimas más opciones. Inclusive nosotros estamos buscando un tema de que crea un nuevo cargo en el mundo, que se llama el Talent Community Manager. Y es como creamos comunidades masivas de talento y personas que sepan gestionarlas con un modelo que nosotros diseñamos. Eso es en parte el cambio. Santiago, según esto que nos cuentas, ¿quiere decir que habría segundas oportunidades a la hora de acceder a un empleo? Sí. Las personas ya no tendrían que vivir ese proceso que ha tocado vivir a muchos de nosotros, donde a uno le mandan un email, si es que le llega el email, donde le dicen gracias por participar. Sino que ahora uno recibiría feedback, donde le dirían qué puede mejorar, qué podría uno estudiar para poder entrar, cómo debe o qué debe uno cambiar para poder ser, digamos, compatible con la cultura. Inclusive a uno le pueden referir a otras organizaciones. Mira, para mí no es, pero te refiero a Ostra. Y a la otra organización le sale una notificación que le dice, mira, te acaban de referir a Santiago. Y es una transformación, digamos, en el sentido también de que nosotros también hablamos de un tema de estados deseados, que es que no todas las personas quieren ser empleados, muchísimas quieren ser autoempleados o emprendedores, freelancer o consultor. Entre otras. Y se pueden conectar desde ahí. Uno puede llegar y decir cuál es mi rol deseado. Y, por ejemplo, yo quiero ser el nuevo director de entrega de tarjetas de crédito con drones. Y uno se puede conectar con la empresa de sus sueños y hacer esa propuesta. Y lo reciben. Y demostrando verdad con otro formato. Es una revolución total del talento. Santiago, felicitaciones porque realmente Interpedia está haciendo una muy buena tarea. Es una empresa inspiradora y además bastante disruptiva. Y eso es muy importante y lo necesitamos en el momento actual. Este es nuestro programa Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.